Y ya estamos de vuelta en Buenos Días Iberoamérica y ahora con nuestra esperadísima sección De cine, seguro que todos están Alberto esperando esas películas que nos tienes preparadas Claro, porque hay que ver qué vamos a ver este fin de semana Y esta semana nos hemos adelantado un poquito, pero como te dije ayer Así damos más tiempo a la gente para que vaya meditando sobre qué película puede ir a ver este fin de semana al cine Bueno, ante todo, muy buenos días, que se me ha olvidado darte la bienvenida Sí, sí, buenos días, buenos días, todavía es pronto, hay que dar los buenos días Sí, hago un cafetito, esta sola sienta... Ahora vendría muy bien y sobre todo para hablar de cine, un café siempre sienta bien Y hoy, antes de hablar de cartelera, siempre en esta sección me gusta un poco traer los temas de actualidad Que trae la actualidad cinematográfica Sí, y respecto a la película que ya estuvimos hablando la semana pasada Ha dado la casualidad, el viernes pasado se estrenó 15 años y un día Y como vieron todos nuestros espectadores, estuvimos allí, tuvimos una charla con todos los actores y actrices de la película Y también con su directora, Gracia Queregeta Y la película iba dedicada a su padre, Elías Queregeta Y desafortunadamente el domingo tuvimos la noticia del fallecimiento de Elías Queregeta Que además, ya te digo, coincide con el estreno de la película de su hija Que tenía una dedicatoria especial al final de la película, en los títulos finales Tenía la dedicación a mi padre Con todo nuestro pésame para su hija Claro, desde aquí mandamos el pésame a la familia Y simplemente decir que, ya te digo, al final de la película estaba dedicada a él Y era porque es la primera película que no producía con su padre Gracia Queregeta, toda su trayectoria cinematográfica había ido de la mano de su padre como productor Porque Elías Queregeta ha sido siempre una figura muy importante en el cine español como productor Y casualmente Han estado muy unidos Han estado muy unidos y sobre todo, ya te digo, la figura de Elías Queregeta como productor de cine español Ha sido muy destacada y todo el mundo siempre ha alabado esa función Y justo, ya te digo, el otro día durante las entrevistas Como la película de 15 años y un día, ya hablamos un poco de ella, también trata ese tema paternal Yo le pregunté a Gracia que si en la película había algo biográfico de su padre, no simplemente la dedicatoria Y bueno, creo que tenemos el corte de la entrevista para ver si lo podemos ver Fue una casualidad, pero me parecía interesante escuchar a Gracia hablando de su padre Vamos a escucharla También un tema que sobrevuela la película es esta presencia o ausencia de la figura paternal Y que un poco se redondea con esa dedicación que le haces a tu padre en la película Y quería preguntarte, ¿qué presencia tiene Elías Queregeta en la película a pesar de no ser el productor justo en esta ocasión? No, en esta película no hay nada biográfico con respecto a mi padre O sea, Tito no tiene nada que ver con mi padre, el personaje de Tito Valverde Y quiero decir, no tiene nada que ver con mi padre, la película está dedicada a mi padre porque es la primera película que hago sin él como productor Pero ya está, no hay más vuelta de hoja, ni hay nada por debajo de eso, es tan sencillo como eso Una dedicatoria Pues Alberto, me gustaría que recordásemos que ella es la directora de la película 15 años y un día Y su padre fue un buen productor, como has contado Claro, hay que hablar un poquito de su carrera y él empezó curiosamente como futbolista de la Real Sociedad De hecho, los que mejor reconocían siempre cuentan que la menor oportunidad que tenía comentaba un gol que le marcó al Real Madrid Por el que Di Stéfano en su época le felicitó, estamos hablando de los años 50 Que es cuando él llegó a la primera división con 18 añitos Pero esta carrera futbolística la dejó, se vino a Madrid y montó una productora Y hay que comentar que él comenzó su carrera en el cine dirigiendo algunos cortometrajes Pero automáticamente se pasó a la producción Y en un principio, él estaba muy orientado a la producción de documentales Pero poco a poco también fue orientando su carrera Y al lado de cineastas que han sido muy significativos para la historia del cine español Que comienza el cine español independiente de autor Que comienza a mitad de la década de los 60 Y que se lleva por festivales europeos como el de Cannes o el de Berlín Y por ejemplo, cuando pensamos en Elías Queregeta Siempre le vemos de la mano de un cineasta tan importante para el cine español como Carlos Saura Y que con él produjo muchas películas hasta que ellos mismos cuentan O contaban que su relación se fue desgastando como la de toda pareja Y él también de Elías Queregeta han sido producidas películas como El espíritu de la colmena Una película muy importante para abandonar toda esa censura franquista Y que fue también, fue bastante determinante en la época en la que se hizo Porque esa película daba voz a una España que estaba siendo silenciada durante todos los años de dictadura Y era una película muy valiente Y si por algo ha apostado siempre Elías Queregeta es por eso Por apostar por proyectos de autor, proyectos independientes Y ha sido no solo el productor más importante de España Sino probablemente el cine de toda Europa, el cine de autor Y ya te digo, muchas de sus películas han obtenido festivales en Cannes Y era un poco esa labor del productor que se implica mucho con su película Porque habitualmente la figura del productor es bastante desconocida por el público en general Vemos al director, vemos a los actores y actrices Pero es una figura muy importante Claro, pero el productor es una figura fundamental porque tiene que coordinar todo eso Y Elías Queregeta incluso no solo realizaba esa labor de coordinación Sino que él decía que lo que era la sala de montaje Cuando ya se había rodado todo el material A él le gustaba estar en la sala de montaje Le gustaba estar muy encima de sus proyectos y de sus películas Desde luego, siempre echaremos de menos a esos artistas Que por desgracia y por ley de vida nos van dejando Además este año han sido bastantes los personajes ilustres de nuestro cine Que nos han ido dejando Sí, hicimos el otro día, ¿te acuerdas? Hablamos de Constantino Romero Pero el otro día tuvimos un homenaje a lo que había sido toda su trayectoria Que no siendo un hombre puramente de cine Ya lo hablamos, no entenderíamos muchas películas de Hollywood sin él No entenderíamos a Clint Eastwood sin la voz de Constantino Romero, por ejemplo Por supuesto También nos dejó Alfredo Landa, Vigas Luna Han sido muchos los que este año desafortunadamente nos han ido dejando Y bueno, yo supongo que la próxima edición de los Goya Veremos muchos homenajes Porque a mí es una parte de la gala que me parece muy bonita Que es cuando realizan ese homenaje a todas las personas relacionadas con el cine Que han ido falleciendo Que han sido figuras importantes Y lo que también me parece bonito es que no solo destacan esas figuras tan importantes Sino a maquilladores, a productores, a gente del equipo Porque una película no la hacen solo esas personas que vemos Sino que tienen un equipo impresionante detrás Y yo supongo Y que sin ellos no sería posible Sin ellos no sería posible Ya te digo que yo supongo que la gala de los Goya el año que viene va a ser esa parte Si todos los años es muy emotiva Este año por las circunstancias que tenemos va a serlo aún más Bueno Alberto, me gustaría que nos fuésemos con la cartelera de cine de esta semana Hay que continuar ahora hablando de los estrenos de la semana Para ya te digo orientar un poco a los espectadores que pueden ir a ver al cine Y tenemos seis estrenos Son muy diferentes entre sí Tenemos acción, tenemos comedia Tenemos misterio también por ahí Tenemos una película de animación Es lo que te quería contar Yo sé que no querías mencionarlo pero como ayer estuvimos hablando de los dibujos animados Justo Me gustaría destacar que los niños también tienen películas Los niños también tienen películas este fin de semana Pero recuerdas que también ayer hablamos Que una parte muy importante para producir una película de animación era el presupuesto Y en este caso Han escatimado Se percibe que no es que hayan escatimado Pero no han conseguido el presupuesto de películas como Planet 51, Tadeo Jones Que siendo de animación española Se percibe la calidad La calidad supura en toda la película Y en esta desafortunadamente También es una ABC del cine español Que lo que es la financiación es mucho más complicada Se llama Gigantes La leyenda de Tom Batosal Se llama la película Pero bueno, antes de hablar un poco de estas películas que destacamos para este fin de semana Yo creo que es mejor ver el reportaje que tenemos Que tenemos el resumen de toda la cartelera Y lo tenemos siempre ahí Que nos orienta en unas pinceladas bastante directas sobre las películas de estrellas Estupendo, Albert Pues vamos a verlo Para los más pequeños de la casa Llega este fin de semana Gigantes La leyenda de Tom Batosal Una película de animación española Repleta de aventuras y fantasía Narra los lances del rey Barbut por recuperar su reino En compañía de un disparatado grupo Formado por el forzudo arrancapinos El soplador soplanubes El voluntarioso Cágueme Y el escatológico Tragapiñones ¡Me muero! ¡Es el final! ¡Adiós! Ella ha sido anomenada tres veces la mejor chef del mundo ¿A quién no le apetece disfrutar de la alta cocina en uno de los restaurantes más reputados de la península? Esto es, precisamente, lo que lleva a los protagonistas de la película Menú degustación A conservar su reserva en un carísimo restaurante A pesar de haber experimentado la ruptura de su relación ¿Tú no volvías a estar en la persona tan pachaca? Y yo no, no sé Ha estado espiando a mamá ¿Espiando a mamá? La historia de un novelista divorciado Padre de dos hijos jóvenes Y obsesionado con su expareja Es el núcleo del largometraje Un invierno en la playa Es así, mi vida es así Los dos queremos lo mismo Ir a tu habitación, acostarnos y no volver a vernos ¿Dónde está el truco? Una de esas comedias románticas de amores y desamores encontrados En las que la frustración siempre adquiere un cariz amable ¿A qué esperas? Voy a señalar ¿Cómo lo ves? ¿Cómo quieres que lo vea? Mal Directa de la sección oficial del Festival de Málaga Llega el largometraje de Alejandro Marzoa Somos gente honrada Una historia amable de dos padres de familia de 50 años Que se ven sin trabajo y con 10 kilos de cocaína Que llegan por casualidad sus manos a través de las azarosas aguas de la ría ¿Qué coño haces? Bueno, lo habías probado antes ¿Quién eres tú? Desde otro festival nacional Esta vez, el de Sitges Se estrena este fin de semana en los cines insensibles El debut en el largometraje del cineasta Juan Carlos Medina A través de una revelación del presente El protagonista sacará a la luz una misteriosa historia del pasado Acontecida durante la guerra civil Sobre unos niños insensibles al dolor físico Estos niños son un peligro para los demás Hay algo escondido Dentro de mí ¿Qué es? Danny Boyle El cineasta conocido por películas como Trainspotting o Slumdog Millionaire Estrena su nuevo film Trance Con una impresionante factura visual Boyle explora los recovecos del cine noir A través de una trama criminal Que se enreda sobre sí misma Y saca todo el partido al género Un enredo de traiciones y violencia De los que te pega la butaca Y ya ni Bueno, espero que hayan disfrutado de este repaso De este reportaje, Alberto Seguro que les ha llamado mucho la atención Porque había muchísima variedad, ¿verdad? Hay muchísima variedad Ya hemos visto la primera Es una película de animación La segunda que tenía por título Menú degustación Pues un poco explora todo ese mundo de la alta cocina Es una pareja que reserva en un restaurante de estos de alta cocina Pero rompe su relación Y tienen ahí la duda de si mantener la reserva Y comer, tener la oportunidad de comer en un restaurante así o no Y ese es el argumento básicamente de la película Luego tenemos la siguiente que llega Y bueno, hay que destacar antes de que comiences a explicarnos Que en cartelera hay dos películas españolas No, de hecho hay cuatro películas españolas Porque la de animación la tenemos española La de menú degustación también es española Y luego dos en las que nos vamos a centrar un poco más Que ahora vamos a hablar de ellas También son españolas Bueno, pues también está bien, ¿no? Promocionarnos a nosotros No, no, sí, o sea, yo siempre lo digo Yo defiendo el cine español a capa y espada Y bueno, ya hemos hablado antes El viernes pasado tuvimos otro estreno